¿Cómo podemos saber si me han implantado la malla transvaginal? Pues muchas mujeres ya saben que tienen la malla porque su doctor le ha dicho que tiene problemas con el prolapso o que tiene problemas con incontinencia urinaria y le hacen un procedimiento médico donde van y ponen una malla o a veces es otro tipo que es un cabestrillo que funciona para ayudar y apoyar a los órganos. Para que no haya problemas. Y hay algunas mujeres que han tenido esos procedimientos hace mucho tiempo y no se acuerdan exactamente lo que le hicieron. No saben, no están seguras que si tienen una malla transvaginal o no. Entonces si necesita saber, confirmar que tiene una malla transvaginal puede estar en contacto con nosotros y nosotros podemos conseguir sus archivos médicos. Y la verdad eso es la única forma de confirmar de seguro que lo que tiene o lo que tuvo era una malla transvaginal o un cabestrillo transvaginal y eso es en los archivos médicos. Pero nosotros, si nosotros estamos representando a usted, podemos nosotros obtener sus archivos médicos y ahí podemos ver cuál es lo que tiene. Los detalles. Si. 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 Si.